Señores con su permiso, voy a cantar un corrido De quien es un gran trailero, se lo tiene merecido En todas las 5 o 7, por muchos muy conocidos Cuando yo salgo de viaje, pues mi ruta yo la tomo Así es como a mi me dijo, el señor robamos horno Hola mis amigos, como están, como se encuentran, que dicen y que comentan Andamos aquí en la ciudad de Santa Fe Spring, California Que pasa es que me paré aquí en este lugar en la calle Porque este es el lugar donde voy a levantar la carga Pero quería estar primero seguro, antes de meterme No pregunté Es el número, es la dirección Pero cuando digo que quería estar primeramente seguro Está bien ver el espacio Imagínense si me meto en un lugar donde no es Si no hombre, está canijo Está canijo Entonces creo yo que Que puede ser aquí Ok Lo vamos a registrar, nos vamos a preguntar No sé si tal vez ahí sea En este lugar En este lugar Donde se pregunte Aquí no le vamos a parar Aquí no le estorbamos a nadie Ok Bueno Vamos a ver que está pasando Vamos a ver que está sucediendo Vamos para acá de este lado Esta carguita va para allá A la ciudad de Tracy, California Al mismo lugar donde entregué No sé La última vez Tal vez Ahí en En la Costco Ahí es donde va esta carguita Vamos a ver si Si aquí es un Un trajo Oiga ¿Tiene entrada? O sea la señora que si hay entrada aquí Me dijo que sí Quien sabe si sé A lo mejor aquí en A ver Si es Aquí es y 10 ¿Cole? Ahí en la ventana ¿Cole? Gracias ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Buenas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Puede? 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 Este es un nuevo corrido El que le canta a un trailero Pues él es muy conocido Por las calles de su pueblo Se llama Robo Amosorno Es el famoso oso negro Y pues con su esposa Gloria Tenía un año de casado La de Juan Guadalajara De Jalisco es el estado Junto con su hija querida A él nunca se le ha olvidado Señores, el mes de agosto Corre al año del 90 Cuando decidió venirse Que cruzó por la frontera A los Estados Unidos Y no ser ya una quimera Yo llego a Baldwin Park California es el estado Vendiendo comida china Trabajo por todo un año Para él tener los fondos Y el dinero necesario Y el año 91 Eso fue en el mes de agosto Regresó a Guadalajara Por su esposa y se la trajo Y en el mismo año Y en el mismo año en diciembre También a su hija se trajo Por quince años trabajó Una compañía de carne Pero siempre fue su sueño Quiso manejar un trailer Y en el año 2006 Nació el hombre del volante Por los Estados Unidos Ya fue en sus 18 ruedas Y por las 57 De California hasta Texas Ya Carolina del Norte Recorrió la banda negra Ahora con su esposa Gloria Pues él tiene cinco hijos Y ellos le piden a Dios Que lo cuiden los caminos Así se acaba la historia De un trailero conocido Me dieron la puerta cinco Entonces aquí Volvemos ahora A Vamos a ver si No nos estorba este camión Que está allí Para meternos Así de Así de esta manera De lado ciego Despacio, despacio y despacio Por qué No queremos pegarle a nadie Ay Dios mío ¿Qué está pasando? ¿Qué rollo con el pollo? Allá se metió Un camioncito Pásele, pásele señora Porque voy a ocupar ese espacio Uy, dice que viene para acá Dice que viene para acá Ahí cabe Ok Oh, quiroqui Entonces ahí la vamos a hacer Ahí la vamos a hacer A ver La puerta cinco Uy, ya vamos a quedar Pero si bien derechitos Casi casi en la puerta cinco Sí Así como lo exprese Casi casi Quedamos derechitos En la puerta cinco En la puerta cinco Ok Que saben que aquí no tiene línea Vamos a abrir Vamos a abrir la puerta Abramos Ay, me está hablando alguien Quien me está hablando Oh, son los de la carga Hola Hi, Matt I wanted to see if you checked in Okay It's a shipper In Santa Fe Springs Yes, I'm here In the door five Waiting to They start to load Okay Okay Thank you, sir You're welcome Yeah, 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 yeah Me están chequeando Estos chavalones Jamás se la pasan Chequeando al oso negro Qué rollo con el pollo Oso negro Te están chequeando Chequeando Y sí Vamos a A sacar Los Los Lags Saben que aquí Aquí estoy Estoy como un poco Chueco Como no hay líneas Aquí Se complica Un poquito más Pero No hay No hay Ya sé Cómo le voy a hacer Voy a poner Dos barras De estas En cada lado Y Bueno Si es que ya vi Como Nos vamos a echar Un poquito Para el frente Ok Y Vamos a hacer esto Hay una línea Allá abajo En el piso Ya ve que Cuando ponen Cuando Cuando ponen El piso Los albañiles Al final Les ponen Una línea Abierta Para que No se Si se Cuartee Nada más Se cuartee Ese pedazo ¿Eh? Cúlpense Lo voy a enseñar Para que vean Entonces Esa es la línea Que me va a guiar Para Para quedar Derejito Ok 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 Ahí está Llegamos Ahorita les voy a enseñar La línea Que les digo Ok 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 Déjenme Cierro aquí La ventanita Porque Me está dando El sol Pero con ganas Ok Vamos para enseñarles La línea Ahí quedé Miren Ahí estoy Derechito Ok Y ahorita Y ahorita Vamos a ver Se lo voy a comprobar Que la parte De atrás Este pegando Al mismo tiempo Los dos Vamos a ver Ahí está pegando Ahí está pegando Ahora vamos Ahora vamos Del otro lado Me iba a agachar Aquí Pero no Mejor Vámonos Para acá De este lado Vamos a caminar A rodearle Esa Esa fue Mi Mi guía La línea Esta línea Miren Esta línea Esta línea Porque esta línea Que está cortada Ok Entonces Seguí esta línea Seguí esta línea Esa línea Que está cortada La seguí Ahí está Ya van a cargar Los chavalones Y ahí está Está bien pegadito Ya está bien Tire Esta línea Allá Está un poquitito Abiertito Poquito Un poco metido Hacia la línea Más hacia adentro Poquito Nada más Pero no es nada Ahí está Vamos a Vamos a calentar Una comida Que traemos Aquí Vamos a calentar Una comidita Traemos Ey Ya no traemos Nada aquí Vamos a Vamos a tomar Esta agua Verdecita Esta es agua Mineral Estas aguas Son aguas Minerales Necesitamos Un poco De luz Para ver Cinco minutos Ecolecua Está haciendo Un poquito De calor Poco No mucho Déjenme Le tengo Un tragote Ay Dios Mío Está buena Está buena Vamos a prender Un poco El aire Conducionado De acá Atrás Ahí está Cachetón Bueno Este va a ser Nuestro Desayuno Machaca Con huevo Miren ¿Quién no conoce La machaca Con huevo Huevo Frigoritos Neros Sabroso Sabroso Con el hambre Que traigo Según me dijeron Que me avisarían Cuando terminaran De cargar Vamos a ver Porque No me han hablado No me han dicho Nada Dejenme ir A chequear A ver Si ya Terminaron En la puerta Cinco Ya terminaría No sabe No me No avisan Entonces Cuando termina Si el papel Ya lo tengo Pero no me puedo mover Que tal si Están Porque imagínense En ese momento Que me muevo Y entra el oli Entonces ya Ya está Gracias Si Porque imagínense Si me muevo Está Está canijo En ese momento Que me está Moviendo Si se viene Metiendo El del Montacarga Oh No 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 Por eso Mejor Es ir A preguntar Pero si Ya tenía Rato Que ya No se Movía Al camión Pero bueno Vamos a mover Los sacitos Hacia el frente Para Para ir a poner Las barritas Cerrar las puertas Ponerle el sello Y cierro Vamos a la yardita Porque Tenemos que Aquí traigo el sello Me preguntó Que si quería Que si quería sello Le dije Tiene Si Ah bueno Porque siempre Es mejor Traer sello Vamos a ver No se te olviden Las barras Osonero Ay Tacachetón No se que sea Pero Pero de que es algo Algo es Vamos a Vamos a ponerle Vamos a ver Si No se ve Pesado Vamos a ver No No está pesado Para nada Así es que Vamos a ir Livianones Vamos a ponerle Esta barrita Ahí te Tacachete Con esa Con esa Todo Vamos a En caso De un accidente Si pongo Las dos barras No creo Que le funcione Vamos a asegurar Bien Antes de poner El sello Porque Está Canijo Vamos a poner Sí Incluso Tacachetón Vámonos Ahora Sí Vámonos 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 Está haciendo Calosito Hoy Este día El sol Está calando Un poco Fuerte Pero Está bien Pero que no sea Todo Tiempo Fierro 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 Pariente Bueno De aquí Nos vamos a ir Por el mismo Camino Que venimos Aunque no Grabe No No grabé Ahora Por el camino Donde veníamos Y voy a grabar Un pedacito Aquí nada más Ok Aquí nunca había venido Es primera vez Que vengo Aquí vamos a Salirle a la izquierda Y allá Adelante Le vamos a dar A la derecha Que viene siendo La La calle Wittier Wittier Boulevard Ok Así Encina 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 Así Así mejor Pues así Ecole Cua Así de esta manera Derecho Derecho Y allá Está la calle Wittier El Boulevard Es un Boulevard Que la conocen También como La 72 Pico Lecua No 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 Sabe que Me equivoqué ¿Cómo que te equivocaste Sonero? Ay Allá Carmenita Creo que me equivoqué A ver A ver Vamos a ver No 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 Me equivoqué Aquí es algo así A la derecha Y luego luego Un izquierdazo Espero que así sea Eh Si creo yo que así va a ser Pensé que me había equivocado Ay Dios mío ¿Dónde me voy a meter? ¿Qué andas haciendo Son negro? ¿Qué andas haciendo Son negro? Ponte las pilas Ponte las piletas Aquí le damos a la izquierda Ok Ok El señor sargento Me está enviando A la izquierda Esa es la Weedy Boulevard Me está enviando A la izquierda Pero no le voy a hacer caso Yo le voy a dar A la derecha Por donde yo vine Me está mandando Que me vaya A la carretera Al freeway 605 Aquí yo estoy A 11 millas Del lugar de los hechos Si me voy Por donde Me está diciendo El señor sargento Si me voy Por acá Donde yo digo Vamos a ver Cuántas millas Luego me marca Ok Vamos a ver Si hay alguna diferencia Ok Bueno Ahorita cuando yo de vuelta Se va otra vez A reponer El aparato O el señor sargento Ay Dios mío Ay Dios mío Si quepo Si quepo Si cupe Si cupe Si cabo Si cabo Me está regresando Para atrás Ok Me está diciendo Que me regrese Y son 11.6 11 O sea 11 millas Y media Si me regreso Ok Pero no le voy A hacer caso Para nada Ok Nosotros vamos A seguir derechito 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 Bueno Acá adelantito Vamos a dar vuelta A la izquierda En la calle Una calle Que se llama Colima Así se llama La callecita Donde vamos a dar vuelta A la izquierda Aquí vamos a dar vuelta Que es la Colima Road Y el Y el señor sargento Me sigue Diciendo Que me regrese Que me vaya a la carretera Por allá A la 605 Así me está diciendo Aunque ustedes No lo escuchan Pero Me lo está señalando Aquí ya tiene que cambiar Ok Si ya cambió Miren No hombre Cambió Pero radicalmente Decía que me faltaban 13 millas Y ahora me faltan 5 millas Eh A ver A ver A ver A ver Me sigue regresando Para atrás Ja 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 Cuando se puso Que me faltaban 5 millas Nada más Yo la verdad No entiendo Por qué me sigue Regresando Para atrás Y por aquí Este camino Está bueno Para los troques Eh Si no se pudiera Venir por aquí En troque Pues me hubiera ido Por allá Pero bueno Si 6 millas Ahí está Ya me Ya se puso Ya se puso Las pilas Está pesadita Esta subida Está pesadita Les comento Y creo que si Pesa un poco La carga Acá Porque Se siente pesadita Aquí la subidita Como Hombre Ahorita Me paré En un semáforo En la parte de atrás Y estaba Y estaba así Quedé así Inclinado Hacia arriba Pero inclinado Como la La traen hacia abajo Así Pues arriba Pues estaba Para que me entiendan Esperando Que se pusiera Luz verde Y para empezar Ahí No hombre Tener cuidado Que no se nos vaya Ni un centímetro Para atrás El camión Ni un centímetro Porque no sabemos Si tenemos Un carrito Cerquitas Allí Atrasito Con eso De que se le pegan A uno Demasiado Oh no 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 Tacanico Imagínense Le raspo La pintura Ya va a querer Que le paguen Todo el carro Completo Dios me libre Aquí estamos También de subidita Miren Ahí se ve Así No sé Si Si La Si La La Toma Del video Deje ver Que estamos De subida Ok Cuando estamos Así ahorita Inclinados Cuesta arriba También Aquí parados No dejemos Que se vaya Para atrás El camión Allá tenemos Un camión De la basura No creo Que esté muy pegado A mí Se ve Pero no creo Y aquí vamos A batallar Para despegar O sea Vamos a despegar Pero muy 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 lento Muy lento Les comento Y no les miento Miren No se me va Ni un centímetro Para atrás Ok En cuanto Le mueve En cuanto Le suelto El clutch El camión Despega Empieza a despegar Despacito Se mueve Se mueve Hacia arriba Ok Es la ventaja Que tienen Estos En los camiones No es como Los cuatritos Los carritos Pequeños Cuando manejas Un estándar Hombre Tiene que ser De volada El pedaleo Cuando quitas El clutch De volada Para acelerar Estos no Esa es la ayuda Que tenemos Pero aquí Miren Aquí es pura subidita Pura subidita Y vamos A pasito Ahí vamos Pegándole El 30 A la milla 30 Ahí está Ahí vamos Llegándole A la 30 No se Si se alcanza A ver Ya le llegamos A la 30 Cambiamos El cambio Metemos ¿Qué? Cambiamos Metemos El otro cambio Ok Que viene Siendo 7 8 Es la 8 Allá va El de la basura Ampujones Van El de la basura No hombre Pero si Aventando Los bofes Mira Aquí ya me pidió Me pidió La 9 Pero no la voy No la voy a meter Porque Aquí va Va a bajarle Híjole Me van a hacer Bajar velocidad Aquí Si Vamos 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 Cuatritos Vamos Cuatritos Vamos Vamos Porque Ay Dios mío No hombre Tenemos que meter El otro cambio Tenemos que meter El otro cambio Nos fuimos A la 7 Y de más Pero si No hombre Va bien despacito No No Va menos Que a vuelta De rueda El chaval Y ahí viene otro Rebasándolo ¿Se acuerdan Que les dije Que trae uno Atrás de mi? Ha de venir Pesado De pura basura El camioncito ese Para acá Es voladero Está bonito Para acá Está chulo 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 Para sacar Unas tomas Con el dron Pues Para luego Es tarde Oso negro Saca el dron Ahí lo tengo guardado No quiero que se me empolve Aquí ya vamos Vamos a meter la 8 Que me pidió la 8 Ok Oh Quiero aquí Ya vamos a llegar A la A la lomita Y aquí Es una pendiente También Una pendiente Que hay que tener Mucho cuidado Y hay que meterle El freno De motor Porque está canijo Aunque hay unos letreros Donde dice Que no freno de motor Pero lo Lo importante De esto Es que el freno De motor Está silenciado No se escucha Hay poquito Nada más Pero no tanto Como los de Como la Petra Colorada ¿Se acuerdan De la Petra Colorada? Ay Dios mío No hombre Es así Que rugía Bonito 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 Miren aquí Pura bajadita Pura bajadita Ay Dios mío Hombre Está pesada Esta bajada Eh Quiero que sepan Está pesada Pero ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Miren allá El pico de Orizaba Blanco 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 Ay oso negro ¿A poco andas Acá en el estado De Veracruz? Oso negro No conozco Ese boulevard Miren que chulada A ver No sé si se alcanza A ver Que bonito Que bonito Allá Venimos Venimos Inclinados Aquí me voy A pasar Hacia la derecha No A la izquierda A la izquierda A la izquierda Así Ahí está Ahí está Cachetón Ok Y Acá damos vuelta A la izquierda Por eso me pasé Para acá A la izquierda Ok Ok Miren esas 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 Mallitas de naranja No creo que son Para agarrarlas Nada más gratis No 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 Para nada Para nada Miren hasta Cacahuatitos Y toda la cosa No No Los venden Los venden Allá Por allá Está el chabalón Allá Allá Está el chabalón En la sombrita Es que como les digo El sol cala Está fuerte El solecito Después del eclipse Se vino el solazo Con ganas Ha de haber dicho el sol Ah Con que me tapaste Ok Luna 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 Ahora voy a dar Con ganas Con ganas Voy a dar el solecito Ahorita vas a ver Se dejó venir el sol Con ganas Iji Que ropa riente Vámonos Me acordé de las letras De una canción Y acapella Así más o menos Y no es que esté buscando nada No 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 Para nada Simplemente me acordé Ok Busco un amor Puro y sincero Como el que yo Adentro llevo Busco un amor Que a mí me quiera ¿Quién me quiere dar amor sincero? ¿Dónde está el amor que tanto espero? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya se me olvidó Busco un amor Que a mí me quiera Busco un amor Que tanto quiero Así no va, ya no va así, ya no va así, ¿eh? Espérate, cuatrito, espérate, cuatrito Ay, 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 ay Hombre, ¿cómo me la cotorreo aquí, eh? ¿Cómo me la cotorreo aquí? Ay, un sonero A ver cómo se Se te descompone el dragón A ver si también te la vas a cotorrear Bueno, pues también, ¿qué más podemos hacerle, eh? Si no se puede hacer nada, pues ni modo Llamamos a la grúa, al mecánico A ver qué, a ver qué hacemos Pero bueno, así están las cosas Fierro, pariente ¿Aló? I met with a group Wanted to see to get loaded out of the shipper Yes, I got a load Okay And does your case count showing 1680? Yes Okay, and refer 34 continuous 34 continuous, yeah And what time is the delivery? 7.15 a.m. tomorrow? 7.15 a.m., yeah Okay, that's all right All right, if you need anything Just give us a call, okay? Okay Thank you You're welcome, thank you Ay, 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 ay Estos chavalones, ¿eh? Estos chavalones Nada más están marque y marque el teléfono Están viendo que vengo manejando No debo de estar hablando por teléfono ¡O es lo negro! Mañana se tira a las 7.15 AM de la mañana Ahí en la ciudad de Tracy En la compañía de la Costco Fíjense, hoy tiré en la Costco Acá en una ciudad que se llama Miraloma Ayer tiré en la Costco Allí también en Tracy Y mañana Ah, no, 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 miento, 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 miento No, sí, 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 cómo no Tiré en la Costco No, 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 no No me acuerdo, no me acuerdo donde tiré Tiré Ay, oh, en la CBS No, en la CBS CNS No, 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 tiré El otro día tiré en la Costco, no me acuerdo qué día Y mañana tiro en la Costco otra vez Y voy a agarrar otra carga Que voy a tirar en la Costco también De Miraloma Ay, Dios mío Puras Costco Están saliendo carguitas Qué bueno, qué bueno, qué bueno Girro, pariente Ya llegamos Si le hubiera hecho caso Al señor sargento Todavía no llegara Ok Porque ahorita hay mucho tráfico Ahí en la carretera En la carretera 605 Más De ida y de venida Entonces Me fue bien Porque llegué pronto Son las 12.53 Siempre por la carretera También es más lento Pero de todos modos Llegué pronto Llegué rápido Y ahorita me voy A la casita A descansar Vamos a hacer esto Que siempre hacemos aquí Ok 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 Ok, yo sonero Ponte las pilas Ok, ok Vamos para atrás 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 Ok Movimiento 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 Ay, Dios mío Ay Ya la ando Casi pegando allá No, hombre Está un Una camioneta Que casi la golpeó En la media esquinita Yo no sé Para qué la pusieron ahí Si están viendo Que Que se complica No, está bien No hubo ningún problema Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Echándole ganitas Ahí está Cachete Ahí está Cachetón Tan pronto Se hizo mucha línea De carros ¿Qué está pasando? Oso negro Eres bien lento Para reversear Oso negro Ponte las pilas Ok No me regañen Pues Como si fuera Nada más De Ir al baño Y hacer del baño No, 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 no Para nada Hierro pariente Bueno, aquí vamos a dejar este video Aquí vamos a dejar el video Échenle ganitas Cuídense Ya saben Aquí estamos a la orden Dejen su comentario Por ahí les contestamos Corazoncito Manita para arriba Si piden algún saludo Pues también Se los mandamos Cuando podamos hacerlo Oh, quiero aquí Ay, 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 ay Ahí los espero En el siguiente video Chao, chao Aquí se acaba el corrido De quien es un gran trailero Se llama Robo a musorno Apogado el oso negro Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh